El señor gobernador de la provincia de Córdoba Y también al señor ministro del interior El motivo principal determinante de mi viaje Ha sido la próxima reunión de gobernadores En la que se nos ha pedido sugerencias a los gobiernos provinciales Sobre el temario de tratar en esa reunión He venido a hablar con ambos funcionarios Acerca de esos puntos Proponiéndome en cuanto regrese a Córdoba Elevar una propuesta de ampliación del temario Ese ha sido el motivo principalmente determinante del viaje Pero también otros aspectos me interesaron Y he conversado con ellos Hay ciertos puntos Como por ejemplo algunas leyes Que tenemos dictadas en Córdoba Que deben gestionarse aquí la aprobación Tal como la del jury enjuiciamiento de magistrados Una de mejora de los De los sueldos del personal de la administración pública Y también Interesarme Dementemente Ante el señor presidente Con motivo de la construcción de algunas obras públicas Particularmente en el norte Como Vique por ejemplo Muchas gracias señor gobernador Adelante estudios por favor Gracias por ver el texto Y señor gobernador Adelante estudios por favor Gracias por ver el texto Gracias por ver el texto Gracias por ver el texto Gracias.